Vamos a continuar con más del repertorio mi primo que tenemos de que lado dice más o menos Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidar Porque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, me traigo mi corazón rot Por si mañana te vuelvo a encontrar Y ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero ver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvide, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que eres viva la perdida Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvide, no se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que sí te va Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no se olvide, no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, que no te vuelve las doce Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que en mí va la perdida Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va Un abrazo a cumbiecita romántica con Pedrito en esta noche Pedrito, muchas gracias por los aplausos por ahí